He venido con espíritu penitencial para expresarles el dolor que llevamos en el corazón como iglesia por el mal que no pocos católicos les causaron apoyando políticas opresivas e injustas. Admitiendo dolor y vergüenza, el Papa Francisco aboga para que se logre una conversión y que los abusos sucedidos en las escuelas residenciales nunca más se vuelvan a dar. Mensaje que reiteró durante su encuentro en Quebec con líderes indígenas del oriente canadiense y antes de regresar al Vaticano en Icoaluid, donde se reunió a puerta cerrada con un grupo de aquellos que fueron estudiantes de las escuelas residenciales. He venido como peregrino con mis limitadas posibilidades físicas para dar nuevos pasos adelante con ustedes y para ustedes, para que se prosiga en la búsqueda de la verdad. Para que se progrese en la promoción de caminos de sanación y reconciliación. Para que se siga sembrando esperanza en las futuras generaciones de indígenas y no indígenas que desean vivir juntos fraternalmente en armonía. Esperanza que comparten los pueblos nativos, explicó Elisa Pino Shota, para quien este capítulo de la historia canadiense sigue siendo muy doloroso. Espero que el Papa lo diga ahora con todo su corazón, porque esto rompió mi familia, lo destruyó todo. Pero necesitamos romper el ciclo de odio. Eso es todo lo que tengo que decir. Celia Mendoza, Voz de América. Elisa Pino Shota, Voz de América. Elisa Pino Shota, Voz de América. Gracias.